Hola camisetas del mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo como muchos sabréis, vale, hubo una filtración, vale, donde se comentaba que iban a venir los bomberos y luego en el último live stream de los ingurús, pues se vio la notificación de que los bomberos iban a venir en una próxima actualización gratuita entonces, yo estaba trabajando, estoy ahora en proceso de hacer solares para cuando salga ya la nueva expansión, no tener alguno ya listo y entre los cuales estoy haciendo esto, que es, es una casa de bomberos, o sea, es una estación de bomberos no sé cómo se dice, es donde viven los bomberos y tienen los de esto, vale, cuando están en servicio bien, porque, no sé, me hacía ilusión, porque no quería meterme en plan en el mundo nuevo y que todo fueran casas, restaurantes y demás así que dije, bueno, pues voy a hacer ahora que tenemos esto, voy a aprovechar y haré esta cosa, vale, este edificio luego, no sé si cuando venga la actualización en el modo depuración, pues habrán objetos del debug de bomberos rollo, yo que sé, el camión que vienen o algo, o trajes o alguna cosa, pues que no sabemos nada más al día que yo estoy haciendo esto y he grabado esto, así que, este solar no lo colgaré en principio ya para descargar esperaré a que salga la expansión y entonces, pues ya lo colgaré, espera, que me estoy yendo con la silla tengo una silla nueva y aún no está muy de esto y enseguida la mínima, que no toco con los pies al suelo, me voy bien, entonces, quería hacer un edificio de estos para que vivan los bomberos, ¿no? y un poco de variedad y porque creo que no lo ha hecho mucha gente, así que dije, pues venga, yo me he un poco puesto de referencia que yo tengo cerca de donde vivo, ¿vale? que está aquí a medio kilómetro y paso todos los días como tres o cuatro veces por delante cuando no estábamos en confinamiento, pero como yo no he estado confinada porque he ido a trabajar y he tenido que salir todos los días, sí o sí, pues nada, ¿vale? entonces, yo ya lo he ido viendo, ¿no? y cuando yo fui cuando era pequeña, no sé si vosotros lo hacíais, pero cada dos años se hacía una excursión a los bomberos para que te explicaran qué hacer en caso de que si fueras en un autobús, cómo tenías que salir y si este tenía un accidente, qué tenías que hacer en caso de que hubiera un incendio en tu casa también te digo, ¿vale? que yo hubo un incendio en mi casa y lo que ellos me dijeron, pues no lo pude aplicar porque lo primero que me dijeron, si es un incendio en la cocina, cierra la puerta de la cocina y llama a los bomberos y dije, vale, yo tuve un incendio en la cocina cuando estaba sola en casa dije, voy a cerrar la puerta a la cocina, pero yo no tengo puerta a la cocina así que fue un problema, ¿vale? y no me iba el teléfono porque teníamos la línea cortada en ese entonces así que fue un bueno a ver, esto se ha de modernizar de una forma porque no funciona siempre, ¿eh? pero bueno, si hay algún bombero por aquí que lo diga, no sé y a ver si se parece a su sitio donde trabajo o algo pero bueno, yo os hablo del sitio, que me desvío un poco está hecho de ladrillos, ¿vale? no sé por qué supongo que porque el ladrillo es difícil de quemar y yo imagino que si tú eres bombero, pues no querrás que se te queme el sitio donde vives entonces está hecho como de ladrillos tiene varios pisos tiene como el piso de abajo que hay como una zona de recepción y luego está la zona donde hay los camiones de bombero y tienen ahí, yo he puesto la típica barandilla, pero en mi pueblo no hay barandilla, ¿vale? tiene una escalera de toda la vida pues tienen como una zona de vestuario donde dejan los trajes de trabajar donde dejan extintores, mangueras y demás cosas donde supongo que recargan el camión de agua también tenía una mesa de ping pong en mitad de allí creo que la quitaron porque la atropellaron con uno de los camiones no sé, o sea, los bomberos de mi pueblo guay porque, o sea, ayudan a mucha gente les salvan la vida, les salvan la casa y toda la cosa esa pero son un poco gafes ¿vale? porque yo en el último año sé que se cargaron varios equipamientos porque salieron de prisa, no los vieron y los arrambaron y luego otra vez, no, o sea, intentó salir el camión de bomberos antes de que abrieran la puerta así que se estampó el camión de bomberos y estuvieron medio año creo que fue en invierno, sí estuvieron medio año con una de las puertas que no la tenían y tenían que tener siempre eso abierto y yo no sé si era muy seguro porque le podían entrar a robar y todo eso pero bueno entonces eso en el piso de abajo también tienen la parte exterior donde tenían material de equipamiento, una pista de básquet y ya está no tenían mucho más bueno, tenían nada de fútbol pero a mí aquí no me ha cabido y creo que ya está en ese piso así a veces la gente alrededor pues les dejaba comida y ya está y luego en el piso de arriba pues era donde vivían en plan tenían unas literas donde dormían tenían unos baños comunes tenían una zona de cocina tenían otra mesa de ping-pong y sofá y cosas así y ya está hay muchas alarmas de esas que sonaban cuando había un accidente o así pero creo que es todo lo que tienen no sé no sé, no sé no me acuerdo no me acuerdo qué más ahora me acabo de acordar de cuando yo era pequeña ¿vale? tenía un bueno, era un vecino que vivía por aquí y un día fue a los bomberos y nosotros cuando íbamos al sitio de los bomberos siempre nos daban como una hojita no era como una hojita era como un librito de eso que tenías que rellenar con tus cosas como con lo que habías aprendido y luego se lo tenías que entregar al profesor bien no sé por qué ese niño fue a la excursión de bomberos y luego me regaló a mí el librito que tenía que entregar al profesor no sé supongo que suspendería esa clase decidme vosotros tenías excursiones a los bomberos donde se hacían hacer estas cosas raras y os sirvió lo que ellos os enseñaron o algo así pues yo experiencia con los bomberos esta vez que no los llamé ¿vale? porque terminé saliendo corriendo llamando al vecino y una vez hubo un incendio eso yo era se ve que era un bebé tenía un par de meses hubo un incendio por donde yo vivo que es todo monte y entonces pues vinieron los bomberos y o sea está muy complicado la carretera ¿vale? es muy chunga no os voy a decir más porque tampoco quiero que encontréis mi casa en Google Maps pero es muy chunga ¿vale? la carretera y quisieron hacer una vuelta para en plan poder apagar el incendio que había alrededor de donde nosotros vivíamos y en el proceso de dar la vuelta tiraron nuestro muro y el muro del vecino y el de otro vecino y creo que eso ya está tardaron creo que me dijo mi padre dos años en arreglar el muro porque ya sabéis que las cosas de palacio van despacio y si son más instituciones públicas pues aún más pero ya está pero por todo lo demás bien ah sí y una vez que los llamamos llamamos al 112 porque habían dos vecinos que se estaban peleando a hachazos ¿vale? y no sé por qué vinieron los bomberos también no sé pero bueno también hicieron su trabajo los separaron y ninguno pues resultó más herido que un par de brechas y esas cosas pero bueno creo que estoy desvariando mucho ¿vale? pero está haciendo mucha calor me estoy achicharrando encima he sido imbécil y he hecho ejercicio antes de grabar este vídeo y estoy un poco acalorada y nada decidme vosotros tenéis calor ahora mismo estáis con el aire acondicionado con el ventilador o algo puesto pero bueno quizá hubiese sido mejor que no hubiese grabado comentario para este vídeo porque se me va un poco la olla pero bueno si no os ha gustado el comentario simplemente le dais al silenciar y ya está ¿vale? o sea milagros alurdes pero bueno chicos vamos a dejar esto ya por aquí que voy a continuar grabando comentarios de voz y comentarios de vídeo y demás y nos vemos en el próximo vídeo que no sé de qué será chao preciosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!